Este es el canal del Guzzi. Yo soy Guzzi. Y yo soy Ma. ¡Hola, familia! Bienvenidos de nuevo. Aquí ando con mi hijo. Hoy vamos a hacer muchas recetas usando este hornito especial de mis pastelitos. Un aplauso para Gris. Para los brownies yo no tenía los ingredientes que dicen mis pastelitos, así que vamos a hacer un hack usando una cajita de pastel de chocolate. ¿Sí o no? Tú le tienes que echar porque tú eres muy fuerte. ¿De qué sabor es este? Chocolate. ¡Me manchaste! Después, un tercio de taza de aceite. El volcán empieza a reventar. Ahora falta dos huevos. ¡Ahora los huevos! ¡Ay, Max! ¡Eres todo un crack! Es la primera vez que él lo hace. Yo nunca le enseñé nada. Vamos a limpiarte de tus manitas porque tienes mucho huevo. Mucho huevo. ¿Y con qué lo vamos a batir? Con esto. ¡Máscara, máscara! Ahora, tienen que ignorar lo que dice la cajita. Esto, nada más un tercio de taza de aceite y dos huevos, es todo lo que necesitas, ¿ok? ¿Entendrían? Ahora yo le estoy ayudando al Max porque la verdad sí se puso más grueso. Chequen la consistencia que tiene. Es como una pasta. Esto nos va a dar brownies. Un poquito le vamos a chupar. ¡Ay! Pero ya sabes qué, yo lo quiero probar cuando ya esté cocinado. ¡Oqui doqui! ¡Chocolate de pastel! ¡Chocolate de pastel! ¡Quedó aguado! Ya que quedó aguado, así como lo tiene el Max, vean esa textura. Dale misquiri, misquiri, Max, para que vean lo aguado que está. Max, ahora le tenemos que echar un poquito de spray a estas charolitas. ¿Me ayudas? ¡Ton, ton, tón! ¡Ay! Esto... A ver, a ver. Es todo más. Yo creo que ahí está bien. ¡Good job! Vamos a hacerle así para que le caiga a todos lados. Y pues nada más le quitamos el exceso. ¡Ya ves, morros! ¿Cuáles morros? ¿A quién le estás diciendo? ¿A los de allá, doctora? ¿Verdad, morros? Oye, no son morros, son morras. Ahora échale una cucharadita ahí adentro, échaselo. Eso. Es todo, Max. No, hombre, este Max es un repostero. ¡Con estrellas, Michelin! ¡Michelin! Oye, ¿a ti te gusta cocinar con Dad? Ajá. ¿Mucho o poquito? Poquito. Híjole, yo sé que está viendo gris este y dice, ¡No, César, eso no dice las instrucciones! Es que, ¿saben qué? Como no encontramos cajitas para hacer brownies, dije, ah, pues una cajita de así. Pero dije, pero hay que hacerlo brownie, así más espeso. Oye, Max, llévanos por el proceso. ¿Qué estás haciendo ahorita? Pancakes amarillos. Pancakes amarillos. ¿Y por qué están de color chocolate? Porque son unos, unas chispas. Ah, son unos, ustedes lo escucharon aquí primero. Y lo que él dice es la ley. Ya que tengamos estas dos charolitas, vean nada más. Enséñaselos, Max. Ahí están. Y este es el hornito. Especial. Vamos a meter este aquí, Max. Mételo, Max, con cuidado. Ahora lo vamos a meter con esta cosa hasta que llegue aquí esta línea. Dice especial. Ahí. Y tenemos que ver si está cerrado por ambos lados. ¿Sí? Sí. Max, ahora tenemos que esperar 10 minutos. Hey, Siri, set timer for 10 minutes. 10 minutes, counting down. Ahora, ¿qué vamos a hacer en 10 minutos? Pues, ¿por qué? ¿Jugamos a la gallinita ciega? Sí, pero no hagas trampa. Ok. ¿Listo, Max? Sí. Escucho un grito por acá. ¿Dónde estás? Ay, tengo miedo. No sé dónde estoy. Ya sé dónde estás. Ay. Ahora sigues tú. Sin hacer trampa, ¿eh? Ok. ¿Listo? Ay. No me puedes agarrar. Ay, me agarraste, Max. Ay, me está haciendo un chorro de calor este hornito. Ay, fue en la carrera, ¿eh? No, la neta, sí está muy caliente. Niños, no lo hagan solito. Siempre con su papi. Ay, como que si los niños no están viendo, ¿verdad? Ay, cállate, cállate, cállate. Ay, cállate, cállate. Ay, cállate. No. ¿Le quieres decir algo a tu mami que está allá viéndonos? ¿Qué le quieres decir? ¿Dónde está? Ya pasaron los 10 minutos. Ahora tenemos que sacar el... Pastel. El pastel brownie. Vamos a pasar este hornito. Cuidado, está muy caliente, ¿ok? Dale push aquí, despacito, despacito. Yo te digo cuándo. Ay, 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 ay. Oh, creo que se tiró, family. ¡No! Ahora, vamos a hacerle así. No, Max, creo que se pegó todo. Por no hacer caso a las instrucciones, Max. Ahí está. Ay, Max. Por fin. Creo que está crudo. No está puesto. Family, está todo manchado por dentro. ¡No puede ser! Creo que esto no tenía que haber pasado, Max. Yo creo que a tuya le falta poquito, family. Así que le vamos a meter un poquito más. Ay, ya. Ahora tenemos que esperar otros 10 minutos, Max. Porque está bien crudo. Porque no seguimos las instrucciones. ¡Qué mal! ¡Qué mal! A ver, busca las instrucciones tú, Luis. Luis, ¿nos puedes buscar las instrucciones? Aquí están. Dos cucharadas de mix de brownie o de pastel. Una cucharada de leche. Media cucharada de aceite. Es todo lo que era. Le pusimos dos huevos, aceite, una cajota entera. Por eso no se hizo, Max. Pues ni modo. Vamos a tener que comer un mordisco. ¿Cuál quieres? ¿Este o este? Este. Muy bien. Vamos a seguir esperando. Ahora, ya le puse otros 5 minutos. Creo que ya lleva como unos 15, 20 minutos. Vamos a verlo ahora. Y Max me está ayudando acá. Vean, me está ayudando con el audio. ¿Sí? Acá ando. Allá te escucho. Allá te escucho. Es todo. Y vean, aquí está el brownie. Ahí está. Espérame, mis pastelitos no tienen la culpa de que estén saliendo mal los brownies. Yo tengo toda la culpa. Lo vamos a dejar enfriar por unos 10 minutos, yo creo. ¿Verdad? ¿Sí o no, Max? Sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, diez minutos. A ver, vamos a sacarlo. A ver qué show. A ver, a ver. Guau, qué bonito. Aquí tenemos muchos betunes. No vamos a hacer de nosotros porque pues está flojero. Director, ¿de qué color usamos? Con todo. Pues ni modo, vamos a echarle todo. Ya deja de probar todo que la directora me dice. Voy a tener que hablar con tu directora, ¿eh? Es que tengo que probar todo, si no, no sé si está bueno o no. No soy el mejor artista, pero pues hicimos el intento. Vamos a partir esto a la mitad, vean. Vamos a ver qué tan chewy está. Vean eso, no está crudo para nada. Se ve bien rico el brownie. No se clave. ¿Qué tal? ¿Está bueno? ¿Sí o no? Vamos, espero que les haya gustado mucho esta receta. Me divertí mucho con el Max. Déjenme saber aquí en los comentarios qué les gustaría que preparemos aquí en esto. ¿Unos tacos de suadero o qué? Enjoy your food, junkies. Peace.